...invitarlos a todos los niños, padres, docentes, amigos, conocidos, a toda la comunidad de Salto, a que puedan sintonizar de 15 a 17 horas este gran evento en vivo que se denomina Encuentro Tecnológico Educativo 2020 Convertic, que nos va a deleitar, nos va a impresionar y nos va a encantar. Y también nos va a enriquecer y a su vez permitir decir, bueno, todo se puede cuando realmente se trabaja en forma colaborativa, dando oportunidad a que cada docente desde sus capacidades las puedan desarrollar y trabajar en conjunto. El trabajo colaborativo y en equipo me parece que ha sido una distinción de excelencia en este año 2020. ¿Primera vez que se realiza en Salto, inspetorado? Sí, es la primera vez y es un evento único a nivel país porque no se ha llevado a cabo en ningún otro departamento y quiero agradecer el apoyo de los directivos de los dos canales, del Canal 4 y Canal de Cablevisión Salto y el canal también por aire, porque con la colaboración de ellos, también del centro comercial, que también estuvimos llevando reuniones a cabo para poder ir planificando y que esto se desarrollara con el mayor de los éxitos y así va a ser. Así que, por eso, como es un evento único, este inédito en el país, este salto se distingue con esa particularidad de llevar adelante una experiencia innovadora y muy rica.